Bueno, si tú maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en esta ocasión probando dos equipitos de esta demo Va a ser el Chelsea y el Tigres Y bueno, para no jugar contra la CPU Pues vamos a jugar con un amigo que es más real Hola, ¿qué tal? Y nada, vamos ahí, como veis, vamos a... Yo voy a jugar con el Chelsea Y él, pues no lo sé, con el equipo que quiera Tampoco... Vamos a probar en plan las nuevas filigranas, los jugadores y tal Y... Vamos a ver qué tal están estos equipos, ¿no? Yo quiero jugar con la negra, tío Es que es que... Mira qué equipación Mira, mira qué preciosidad Impresionante el Chelsea ¡Uy! Manuel No, ya Mira, yo es que esto no tengo ni idea de sacar Así que... Gracias por participar Que ha vuelto la chetada ahí Ya, ya lo he visto ¡Ay, ay! La ganada, ese balón está más perdido que yo ¡Uy! Pero, jaja Pero... No sabe qué sé No me gusta, me salgan tantas veces los circuitos No, ya... Bueno... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Esperate, esperate ¿cómo vas? Noo... Venga, hasta luego. Ahí está, don francés. Uy, 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 que me ha salido la primera. Uy, que me ha salido la primera. Viene por aquí, Eden. ¿Te caes rebote? No, no. ¡No, pero no hagas ese hombre! ¡Quítalo! Las fantas este año imposible se mete. Ya lo digo yo. Vamos a tener que sudar para meter falta. Bueno, bueno, bueno. Buenas sensaciones con este Chelsea. La verdad es que 4-0-0. Bien, ¿no? Es que no me sale lo que quiero hacer, macho. Uy, 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 uy. Fue penal, 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 penal. Penal clarísimo. O sea, penal. Te echo el sombrero de Ococha. Te echo el sombrero de Ococha, por favor. Pero aquí no molan los penaltis, macho. ¿Por qué? Porque te aparece la barra de dirección. Mira, mira, qué penal. Ya no ha sido penal. No sé qué penaltis. Es que encima no toqué ningún botón. Es que no quiero que me soca esto. Ay, ay, pues es que da igual, eh. Vamos a ponerlo por aquí. Sabes que da igual, ¿no? Sí, da igual que salga que no. Es que no sé tirar penaltis. Te puedes cambiar la dirección en el último momento, si quieres. Ya, hombre, pero no tiene gracia. Sí. Así engañas al portero y al otro jugador. No te caes. Curf, Curf, Curf. No. Thiago. Inmercí la puerta. Es que estás... Thiago. Es que, ¿qué haces? Mira, ya está con el doce de mí. Jugadón. Jugadón y primer tiro. Thiago. Eh... No, tío. Fijo que es así. Fijo que es como te digo yo. No, nada, nada. Pero claro. Anda, anda, anda. Primer tiro. Vaya, ¿qué hace mi defensa? Calma. Si, la verdad es que pasa si tiene mi defensa. Thiago. Thiago. Pedricheo. Pedricheo, hijo. Pedricheo. Bueno, pues prerrogarlo. Vamos a ver más de este Chelsea. Voy a hacer un cambio del que me queda... Ah, ya está. Cinco tiros a uno. No pasa nada. Sí, sí, sí. Diego. 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 Diego Costa. Sí, es que hay que reiserarle para los funcionarios. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Diego Costa. Vale, vale, vale. Diego, vale. Vuelve un marcado con los dos españoles de Chelsea. Uy. 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 Pedrito. No. 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 Pedrito. Era tu gol. Era el gol del español. No. Estás jugando con el Chelsea. Hola. No, puede ser. Zouma. Zouma. No. No. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro de Sida, por favor? Y pierde la partida. Impresionante. Lamentable. Ha sido muy lamentable ese tiro, pero... ¿Qué tiro? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo? Con la izquierda. Ahí está. 7 tiros a 2. 2-1. Nada. Este juego sigue igual. Vamos ahora a probar ese Tigres de México. Vale, chicos. Estamos aquí con los Tigres. Vamos a ver con ese Gignac. Bueno, puede ser interesante ese Gignac. Vamos a ver qué equipo tienen por aquí. Ah, Gignac. No me he perdido con tu Gignac. Vamos a probar estos Tigres de México, chavales. Ahí está Miranda. Mírale. Vamos a ver. A probar este Gignac. ¿Qué opinas de mis seguidores mexicanos de Gignac? ¿Creéis que es bueno o que es malo? Porque en la Eurocopa hizo mucho, eh. Me comenta. Tiene pinta de que viene por aquí Torres Nilo. Triple centro. ¡Y golazo de Tigres! Me ha puesto Aragona. No, no. No sé. Yo le he dado triple cuadrado solo. En verdad era para Gignac, pero llegó este por detrás y ya está. ¿Quién es? No sé quién era. El 8. Cela no sé qué. Cela Tamarán. Que era el MC de quien puse. No la puso Aragona, no. Uy, parecía que sí, eh. Por cierto, bien Jandanovic, 68 de media, sí. Tirándose con los keys por delante. Cela Arayan. 1-0. Perfecto. Perisic. Oh my god. Uy, Pizarro. Vamos, Gignac. Pues va bien, Gignac, sí señor. Va bien, Gignac. Por favor. Jandanovic, 88 de media, ahí lo tenéis. Bueno, Gignac, hijo, que parece que estás gordito. Eh, eh, eh. Increíble el Pizarro este, eh. Vaya pase. Y a Gignac le cuesta definir, sí. Vale, otra vez con los pies máquina. Jandanovic. Qué malo, eh. Me cago en yo. Jandanovic. Internet se va a menos de nuevo. Me lo he tragado. Esa es la que se viene a pasar. Nooo. Ever desde ahí lo falla. Con puta madre. Qué suerte, chaval. Qué suerte, chaval. Había llegado el defensa, eh. Si no hubiera ido a Vanega, ¿qué haces? Qué es eso? Verdad, ley. Bueno, bueno, me ha hecho por barco. Vaya paradón, en verdad. Jandanovic. Vaya paradón, en verdad. Va, 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 va. Da igual. Bueno, por lo menos goles ves. Uche hijo, no tienes cuatro esquinas. Uy, la entrada esa. No, si Vanega no será el mejor de la historia ahora mismo. No puede ser. Ay, por favor, Icardi. Vete a tomar un poco. Esa Jandanovic. No veo nada. No veo nada. Bueno, bueno. De momento me está gustando tiras. Hay con Gignac arriba, de referencia. Dos tiros, dos goles. Está bien. Y que Ichuku no está haciendo mucho. Aquí no es bueno. Celera Jan. Es bastante bueno, la verdad. Me gusta bastante. Me cago en tu tía. ¡Ay, Dios! No, si es que va a ser mejor que Jandanovic ese. Sí. Claro. Se la he liado ahí, eh. Sí, la verdad es que... A ver, córner, córner. Hay que ponerla que está ahí in-out. Que es algo que hace bien. ¡Centro del primer palo! ¡Uy! ¿Dónde está el balón? Es buena esa. El centro del primer palo, eh, Liso. Menos mal que eres cojo. ¿Dónde vas? Que no, que no. ¡Que no! Tío, tío. No puede ser. No, si aún la había regapeado, tío. Sabes quién está ahí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Cómo la saca jugada! ¡Pique Chuku! ¡Prenad! ¡Me la llueve a rebate! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡André Gignan! ¡André Gignan! ¡André Gignan! ¡Vaya definición! Mira cómo ha salido, eh. Mira lo que te he liado ahí. Mira, se le van 8 años el con... ¡Que hace con salir con los pies! ¡Que pesado! ¡Que es muy malo! ¡A ver! Ahí está André Gignan con su doblete. Vamos a probar la de antes. ¡Uy! ¡Esta es buena! ¡Eh! Hay que probar los corners, hombre. Roja. ¡No! Mira, vete a tomar por ti. ¡Increíble! Pero cierto. Y el Gignan la ha bajado. Bueno, chicos. Pues... Este partido, la verdad, es que ha sido un poco trambólico. Pero bueno, ese doblete de Gignan. Bueno, hasta ahí. No os compréis a Handanovic en el Ultimate Team. Por favor. Pues eso, chicos. Espero que os haya gustado. Estáis probando el Chelsea y Tigres. El siguiente no sé qué será. Será también de dos equipos. Muchísimas gracias aquí a mi compañero. Venga, chao. Por ayudarme. Se le ve un poco contento, ¿no? Y le he dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, compartid el vídeo. Si no lo estáis, dejad un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta la próxima, chavales. Chao. Adiós.